Un punto de la tarde, iniciamos una nueva semana en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lazo y como siempre es un gusto poder acompañarles. Hoy hablamos del caso de Farruko Pop y algunas escuchas telefónicas que se han mostrado en la audiencia de uno de los acusados. Quédense con nosotros, estos son nuestros titulares. En la audiencia de primera declaración de uno de los primeros detenidos por el crimen de Farruko Pop, se reproducen escuchas telefónicas en las que un líder de la pandilla Barrio 18 cuestiona la muerte del joven cantante. Una semana cumple el Hospital Roosevelt con irregularidades en consulta externa y se han programado más de 3.000 citas a pacientes. Los médicos piden seguridad permanente ante amenazas. A partir del 10 de septiembre circulará a escala nacional un billete conmemorativo de un quetzal por el centenario del uso de la moneda del quetzal. Iniciamos de lleno con las noticias. Han pasado varios días desde que el Ministerio Público interpuso una solicitud de antecuicio en contra del presidente por un caso de supuesta corrupción en el mecanismo de pagos del MISIVI. Hasta ahora el presidente no se ha pronunciado al respecto, pero su secretario de comunicación habló esta mañana. Leslie Sánchez nos cuenta los detalles. Leslie, ¿cómo estás? Buena semana. Hola, ¿qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Qué gusto poderte saludar y por supuesto también a todas las personas que nos ven a través de Noticiero Guatevisión a esta hora de la tarde. Te comento que habían pasado varios días desde que el Ministerio Público presentó esta solicitud de retiro de inmunidad en contra del presidente Bernardo Arevalo, pero hasta ahora el presidente no se había pronunciado al respecto. Fue el secretario de comunicación social Santiago Palomo quien indicó que en este momento se analizan las posibles acciones que se podrían estar tomando desde la presidencia en contra del fiscal de la FESI Rafael Curruchiche porque según diferentes publicaciones de redes sociales se habría de alguna forma violentado la presunción de inocencia. Pero además para este día se tiene previsto que la fiscal general María Consuelo Porras se reúna con diferentes jefes de bloques de diferentes bancadas del Congreso. ¿Qué fue lo que habló el secretario de comunicación social al respecto? Es que el Ministerio Público debe continuar con su labor que es investigar y en torno a la alianza que tiene la presidencia con el Congreso como contraparte, esta fue su respuesta. Se está analizando obviamente las acciones a emprender, lo cierto es como ya se ha dicho la acción presentada la semana pasada no es más que un disparate, no tiene sustento jurídico ni documental y las declaraciones realmente son desafortunadas, por un lado acusan directamente al presidente y por otro hablan de garantizar la presunción de inocencia, lo cual me parece asombroso. En todo caso, pues se informará de cualquier acción adicional que se presente. La bancada SEMIA presentó una denuncia en contra del fiscal la semana pasada y esperemos que esta denuncia tenga su curso debido. La segunda pregunta respecto a la reunión de jefes de bloque. Yo creo que, vean, la función de la fiscal general y jefa del Ministerio Público es una función técnica, velar por el fiel cumplimiento de las leyes en el país. Y más parece que hoy se constituye en la jefatura de la bancada de oposición. Estar citando a diputados, al Congreso, al Ministerio Público como una medida mediática creo que no es propio del rol que debe jugar la Fiscalía General. El secretario de Comunicación Social de la Presidencia también puso como un ejemplo sobre la alianza que se tiene o sobre el trabajo que se tiene desde la Presidencia con los diferentes diputados. La reciente aprobación de la ampliación presupuestaria que, por cierto, hasta este momento no ha llegado al Ejecutivo para su respectiva sanción y aprobación para que pueda entrar en vigencia. Pero, por supuesto, todos los detalles usted lo verá a través de Noticiero Guatevisión y es con ello que regreso contigo con imágenes de Emilio Chang y María René Barrientos. Nosotros nos reportó Leslie Sánchez. Nos encontramos en el Banco de Guatemala. Este día se realizó la presentación del billete de un quetzal que será conmemorativo ante el centenario de la adopción de la moneda, en este caso el quetzal como moneda guatemalteca. Pero me acompaña el presidente de la Junta Monetaria del Banco de Guatemala, Álvaro González Richi, que nos pueda contar cuáles son las características que tiene este billete, pero también cuándo y cuántos saldrán. Sí, muchas gracias por el espacio. Es un evento importante y es el primer evento que vamos a tener de una serie de eventos que conmemoran los 100 años de la Unidad Monetaria Quetzal. Recordemos que el quetzal en 1924 dejó de ser el peso, se volvió quetzal y ahora estamos en el 2024. Esto lo que se está haciendo es un billete conmemorativo que tiene, diría, características de seguridad que no ha tenido ningún otro billete, ya que la tecnología ha avanzado mucho en este tipo de industria. Así que es un billete que no solo tiene medidas de seguridad única, sino que también es un billete que tiene un diseño especial, tomando en cuenta que son los 100 años de la Unidad Monetaria Quetzal. La ley monetaria, de alguna manera, regula qué es lo que puede ir en cada billete. Tienen que ser tonalidades de verde, José María Orellana, el templo en Tical, por ejemplo. Por ejemplo, tiene un sello de una bandera, por ejemplo, también que coincide perfectamente en el anverso y el reverso. Te repito, es un año, es un diseño diferente que cumple las características que manda la ley. Esto vamos a empezar a ver en circulación a partir del 10 de septiembre. Y lo que se van a sacar a circulación son 25 millones de quetzales. Aquí también vale la pena mencionar que quien autoriza estas emisiones es Junta Monetaria. Y lo que se autorizó, pues repito, son 25 millones de quetzales que los vamos a empezar a ver a partir del 10 de septiembre próximo. Presidente, cuando hablamos de este billete, ¿cuánto tiempo estuvo también el diseño? Porque al final, aunque estemos viendo un billete que es de una moneda que ya existe, si lo vemos así, y que al final de cuentas está variando en algunas características, por ejemplo, ¿cuál es el tipo de papel que se ha utilizado e incluso a cargo de quién estuvo el diseño y el costo de este? Bueno, sí, el costo es alrededor de .64 quetzales, 64 centavos por billete. Lo hizo una empresa que se llama G&D, es una empresa alemana que tiene casi 200 años de estar en el mercado. El billete es de sustrato de algodón, no es de polímero, como algunos billetes que se hicieron en su momento. El polímero, pues de alguna manera pierde colores, por eso mismo se decidió el sustrato de algodón. Y repito, tiene unas características que a simple vista, algunas se pueden ver, algunas impresos en relieve, también para personas no videntes. Entonces, ahí, repito, los colores, tiene un sello como tornasol, por así decirlo, que al voltearlo cambia de año, tienen algunos dibujitos especiales como la bandera, etcétera. Entonces, nuevamente, es un billete que son 25 millones de quetzales, características de seguridad única, diferente, que probablemente tendrá un impacto importante para el segmento numismático. Una de las preguntas que se suele hacer es, ¿cómo adquiero este billete? Porque cuando sale el de 20, por ejemplo, eran largas filas las que veían de personas para lograr adquirirlos, sobre todo para los coleccionistas, ¿verdad? Pero esta vez, ¿cómo lograr adquirir a partir del 10 de septiembre el mismo? Bueno, como va a ser un billete de circulación regular, esos billetes, los bancos del sistema, que son los que piden los billetes al banco, diferentes denominaciones, lo que vamos a ver es que el billete va a empezar a circular con toda libertad. Así que creo que no vale la pena hacer colas, ya que lo vamos a encontrar en circulación. Cuando vayamos a un banco del sistema, cuando vayamos nosotros a una tienda de barrio, por ejemplo, vamos a empezar a ver que ese billete va a seguir circulando con toda libertad. Así que ahí, quien quiera un billete de estos, seguramente le llegará a sus manos de una manera muy sencilla. Con esta pregunta voy finalizando, presidente. ¿Cuál es la importancia de sacar también este billete de 100 quetzales? Porque estamos viendo algo que no veíamos en otros y, por ejemplo, es que incluso este, de alguna forma, es hasta inclusivo. Bueno, es un billete de un quetzal. Repito, la importancia es la función del banco también conmemorar estas épocas tan importantes. Repito, los 100 años de tener una moneda tan estable, una moneda que sigue con el mismo nombre, que no se le han agregado ni quitado ceros, creo que es un momento y un espacio de conmemoración. Aquí es importante, repito, estos momentos, lo hemos visto, no es primera vez. Viene una moneda conmemorativa de un quetzal, que la vamos a anunciar también en las próximas semanas. Hay actividades culturales, educativas, etcétera, que la vamos a ver para generar esa conciencia de todos los ciudadanos guatemaltecos de que tengan ese orgullo de esa moneda que actualmente tenemos, repito, que es ampliamente reconocida, no solo en Guatemala, sino en el mundo. Así que nuevamente hacer este tipo de eventos es parte de las funciones del banco. Muchísimas gracias, muy amable. Pues esta es la información respecto a este billete conmemorativo de un quetzal que comenzará a circular a partir del 10 de septiembre del año presente y usted lo podrá adquirir en cualquier banco del sistema. Una vez vaya a sacar algún depósito, cambiar algún cheque, usted puede pedir que en lugar de las monedas le puedan proporcionar este tipo de billete. Con esta información yo retorno a los estudios con imágenes de Oscar Vázquez y Luis Macha, reportó Andrea Domínguez. Muchísimas gracias por compartir con nosotros sus videos, imágenes y denuncias a través de nuestro WhatsApp de Guaterreporta. Nuestro televidente Juan José nos compartió las imágenes que captó una cámara de videovigilancia instalada en la 18 calle de una colonia en la zona 12 de Ciudad de Guatemala. El video muestra a un sujeto que necesitó 23 segundos para abrir la puerta del vehículo, arrancar y darse a la fuga. El video muestra que el robo ocurrió a eso de las 2 de la mañana con 50 minutos el pasado 19 de agosto. El siguiente reporte lo recibimos el pasado viernes. Se trata de un televidente que captó un vehículo con placas oficiales transitando en horas de la noche en carretera El Salvador. Veamos. Vehículo oficial a altas horas de la noche transitando en carretera El Salvador sin la calcomanía de que se puede usar después de horas de trabajo. Continuamos con las noticias. La lluvia sigue afectando a pobladores de Guanagazapa, Escuintla, quienes deben cruzar los ríos que conectan hacia sus comunidades, pues los puentes son inexistentes o están en muy malas condiciones. Carlos Paredes se encuentra en uno de estos afluentes que más afecta a los logareños. Vamos contigo, Carlos. Cuéntanos. Gracias por el cambio. Buenas tardes a la audiencia de Guatevisión. Ya se iniciaron los trabajos de construcción del puente acá en el río Camalotío. Resaltar que este forma parte de los tres puentes que tienen que construirse en este anillo regional que pasará por acá en Guanagazapa. Indicar que los comunitarios se han visto seriamente afectados para pasar en este afluente cada vez que llueve. Esto debido a que solo se tiene un badén para poderlo cruzar. Y al crecer el río, este se destruye, por lo que los vecinos se ven sumamente afectados para cruzar este afluente. Como ustedes lo pueden observar en las imágenes, esto ocurrió el día de ayer domingo. Y esto es lo que comentan los vecinos, lo que pasan cada vez que llueve por este sector. De esta forma, señores, es como los pobladores de Guanagazapa arriesgan sus vidas, sus bienes, vehículos y motocicletas. Podemos ver ahí a varios vecinos apoyando a los motoristas para poder pasar en este tramo tan estrecho. Por lo que solicitamos ahí a la empresa constructora que agilice lo que son los trabajos para poder evitar este tipo de malestares, señores. En esta hora, siendo el 25 de agosto, a eso de las 7 de la noche, 7 y media, reportando desde el río El Camalotío. Los pobladores de Guanagazapa, de estas más de 40 comunidades que se han visto afectadas a consecuencia de que ya no se continuó con la construcción del anillo regional, han tenido que realizar medidas de hecho. Una de estas ocurrió la semana pasada, bloqueando la CEA 2 Oriente, lo que ocasionó serio congestionamiento. Y es que lo que esperan los vecinos es que se pueda continuar con este importante proyecto y contar con esos tres puentes que los comunica al municipio de Guanagazapa. Informó desde Escuintla para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Estamos de vuelta con la información. Pacientes del Hospital Roosevelt deben esperar meses para ser atendidos porque el servicio es irregular ante las amenazas de muerte al personal médico. Rosemary Avila da seguimiento a la situación y nos cuenta los detalles acerca de la crisis. Rosemary, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Rocío, buenas tardes. Gracias por ver el video. Los chicos están viendo en la hora de irse y nos vemos en la hora de irse alinear. Y nos vemos en la hora de irse ahora. Recordemos que una de ellas se dio el pasado 14 de agosto cuando a través de una llamada telefónica se informaba sobre la aparente instalación de un explosivo en el segundo nivel de este centro asistencial. Lo que es cierto es que miles de personas se encuentran afectadas. Precisamente logramos dialogar con pacientes de este centro asistencial, quienes nos dieron a conocer cómo es que se ven afectados. Solo que no están atendiendo que nos van a estar llamando por teléfono. ¿Les cambiaron fecha? Sí. ¿Para cuándo se las dejaron a largo plazo? No, ahorita no sabemos porque nos van a llamar. No, señorita, fíjese que nos cambiaron cita nada más. ¿Se han visto afectadas las personas por esta situación? Pues la verdad que sí, porque hay personas que vienen de lejos, pagan su pasaje, madrugan. Bueno, casi todos hacemos eso, entonces sí, afecta un poquito. ¿Y hasta cuándo le dejaron a usted la cita? Me la dejaron hasta en enero. Hasta en enero. Si vienen de lejos, imagínese venir a gastar y volver a regresar. ¿Son algunos entonces? Sí, a los que vienen a consulta externa, pero uno que viene a otro departamento, pues sí lo atienden a uno, sí. Y es que de esta forma es como miles de pacientes han sido afectados durante las últimas semanas, principalmente si hablamos de las personas que vienen del interior de la República. Quiero comentarles que hasta este momento se sabe que diariamente se atiende un promedio de 1,500 consultas externas, de las cuales el 50% están siendo reprogramadas, ya que el restante sí se le está brindando atención, ya que se trata de pacientes con enfermedades crónicas, sobre todo si hablamos de hemato-oncología, pacientes con VIH, pacientes de traumatología, personas con enfermedades renales, entre otras. Asimismo, durante las últimas horas, las autoridades han informado que desde la semana del 19 al 23 de agosto se han tenido que reprogramar un promedio de 3,800 citas. Así que es parte de la situación que se registra actualmente en el Hospital Roosevelt. Mientras tanto, si hablamos de los temas de seguridad, nos hemos percatado de la presencia de agentes de la Policía Nacional Civil en los ingresos y egresos de este hospital. Sin embargo, recordemos que médicos residentes lo que están exigiendo es que la vigilancia sea permanente. Para las personas que están llegando a este centro asistencial, previo a su ingreso, si se les hace una revisión exhaustiva para prevenir algún hecho delictivo. Así que es la información que tengo con imágenes de Bayron Baisa. Para Noticiero Guatevisión, Rosmery Ávila. Rosmery, muchísimas gracias. Estaremos dando a conocer todos los detalles de lo que esté sucediendo durante los próximos días y de las medidas que se tomen por parte de las autoridades. Mientras tanto, nos vamos a Kiché. El Ministerio de Salud destituyó al director del área de salud Ixchil, Iván Guzmán, quien estuvo durante todo el periodo de Alejandro Llamatey como director de esa área de salud del norte del departamento. Según el director, únicamente se argumentó que ese es un puesto de confianza. Héctor Cordero, corresponsal en Kiché, nos amplía los detalles. Héctor, cuéntanos. Vamos contigo. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Es un gusto saludarlos desde el departamento de Kiché. Y pues sorpresivamente se conoció de la destitución del director del área de salud Ixchil, esto en el norte del departamento. El director había sido nombrado hace más de cinco años específicamente en el gobierno de Jimmy Morales y pasó pues todo el gobierno de Alejandro Llamatey al frente de la área de salud de la región Ixchil. Según el director, ahora ex el director, expresó que únicamente le indicaron que por ser un puesto de confianza pues se iba a colocar en ese lugar a alguna otra persona. Notificadores del Ministerio de Salud para hacerme entrega de un acuerdo ministerial en el cual se me indica que ese puesto, que actualmente se considera un puesto de confianza, hacía conveniente la destitución de un servidor sin más explicaciones. Entonces, realicé durante el día de ayer todos los procedimientos administrativos que es normalmente dado realizar para dejar entregado el cargo a los jefes de los departamentos que ahí continúan trabajando. La mayoría de directores y delegados departamentales del gobierno de Alejandro Llamatey permanecen al frente de las instituciones del estado en Kiché. Para Noticiero, Guatevisión reportó Héctor Cordero. En medio de la situación en las portuarias del país, hoy se instaló una mesa técnica que estará integrada por diversas instituciones para tratar de agilizar el ingreso de los contenedores, además de hacer una nueva contratación para la operación de grúas. Henry Montenegro nos tiene los detalles desde el Congreso de la República. Henry, cuéntanos qué medidas se tomarán. Adelante, buenas tardes. Compañeros en el estudio, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos y como bien mencionan, se ha conformado una mesa técnica que hasta este momento no ha fijado una fecha para la primera reunión, pero sí ya existen algunos consensos en cuanto a buscar cómo agilizar el tema de los contenedores que llegan a nuestro país en ambos puertos. Hablamos del puerto Santo Tomás de Castilla como también en Puerto Quetzal, que ha sido una queja recurrente en las últimas semanas, sobre todo por la cantidad de buques y también contenedores que permanecen en estos sitios. De esa cuenta, la principal queja en el caso de Santo Tomás de Castilla ha sido relacionada con los tiempos, tomando en cuenta que un contenedor puede pasar más de una semana dependiendo de los controles y en el caso del puerto Quetzal se deriva de la operación de las grúas, ya que tomando en cuenta que hay cuatro, solamente funciona una. Sin embargo, se ha establecido el que se conforme una mesa técnica para abordar la problemática de ambas portuarias. Hoy tuvimos el gusto de iniciar los trabajos con las distintas instituciones que tienen que ver con el despacho y la agilización de los contenedores en los puertos, en todos los puertos, Puerto Quetzal, Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios. Entonces, estuvimos trabajando con ellos, estuvimos también aquí a los importadores, estuvimos a la gremial de agentes aduaneros, a gestores, a transportistas, para que todos expusieran cuáles son los inconvenientes que encuentran, porque muchas veces los funcionarios desde arriba tienen una percepción, sin embargo, lo que se vive en el puerto es distinto. Bueno, y es que en cuanto al tema de las grúas, según lo que mencionaba en este caso, la empresa portuaria Quetzal está relacionada con que están buscando el que otra empresa pueda brindar también este servicio de grúa en este lugar. Hablamos de Puerto Quetzal, toman en cuenta que de cuatro grúas únicamente una está funcionando. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Pues bueno, lo que se ha mencionado es que no existe un contrato por un monto fijo para las operaciones en cuanto a este tipo de grúas, y por lo tanto, únicamente se les paga por los servicios realizados, pero lo que se busca es generar de alguna forma la competencia, y esperan por lo menos en cuatro meses tratar de solucionar la situación actual en este lugar. Estos contratos no se hacen por un determinado monto. Esto es un contrato por la cantidad de veces que ellos realizan actividades. Entonces no hay defraudación porque si ellos no hacen la actividad no se les paga. Aquí realmente quien pierde es perdemos la empresa que está prestando el servicio y nosotros como empresa que estamos demandando. Compañeros, ese es parte del reporte que tengo a esta hora desde el Congreso de la República. Con imágenes de Esvin García para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Henry, muchísimas gracias por tu reporte. Continuamos ahora con más noticias. 4.500 quetzales pagó cada usuario del servicio de agua de Saculeu para cambiar la red de tuberías, a lo que se sumó la comuna con aporte en materiales. May Castillo da seguimiento al tema. Buenas tardes, May. Cuéntanos, ¿ha pasado algo? Hola, Rocío, muy buenas tardes, amigos televidentes. Qué gusto que nos acompañen a través de Noticiero Guatevisión. Los vecinos de varias comunidades de la zona número 4, 8, 9 y 10 de esta cabecera departamental de Guagotarango están invirtiendo, fíjese usted, cerca de 7 millones de quetzales. Esto para poder restaurar el servicio de agua potable que se brinda en esta comunidad. Este proyecto es en porcento comunitario y a pesar de eso, contará con un aporte de la municipalidad de cerca de 2 millones de quetzales para complementar los materiales que se requieren para este millonario proyecto que ya se trabaja en esta comunidad y que según explican los comunitarios, sirve para alimentar con el vital líquido a la población en esta área demográfica. Este aporte significa mucho porque por muchos años en corporaciones anteriores no hemos recibido apoyo de parte de ninguna municipalidad, de ninguna corporación. Pero ahora el señor alcalde nos ha dado esa ayuda, ese beneficio a nuestras comunidades y pues está haciendo un gran desarrollo porque con ello estamos mejorando los servicios de nuestra comunidad. Claro, el proyecto de agua potable de esta comunidad pues pertenece a la comunidad de Saculeo y si se aclara pues porque a veces hay malos entendidos, verdad, que las personas piensan que el proyecto va a pasar a nombre de la municipalidad por darnos algún aporte, alguna situación como esa y claro que no. El alcalde hizo un acto público donde se entregaron los materiales que corresponden a un millón y medio de quetzales, los cuales son provenientes los recursos del Consejo Departamental de Desarrollo. Hace poco más de un año tuvimos una asamblea comunitaria en Saculeo y nos comprometimos a impulsar el que esta agua que ahorita no se está aprovechando pudiera llegar a muchos más hogares sin el empuje de COCODE, de las organizaciones comunitarias de base, este proyecto no fuera posible. Nos da la satisfacción de que estamos cumpliendo algunos compromisos que fueron adquiridos en su momento, pero algo más que va más allá, nos da la oportunidad de seguir sirviendo y de que esta agua... La comunidad de Saculeo, el Terrero y la Zona 8 son las comunidades beneficiadas con este millonario proyecto. A cada uno de los usuarios se les ha requerido un pago de 4.500 quetzales, esto para poder financiar esta millonaria obra. Desde Huehuetenango, reporta May Castillo, Noticiero, Guatevisión. Debido a un amparo provisional, concejales de Sacándole Brillo a Sheila se mantienen fuera de las sesiones de consejo. La comuna confirmó que los puestos de los ediles han sido declarados vacantes y que ahora corresponden los corrimientos. Hasta el momento, el Tribunal Supremo Electoral indicó que no ha sido notificado por la municipalidad sobre estas acciones. El Honorable Consejo Municipal, de acuerdo a las competencias que le da el Código Municipal, realizó una sesión en un punto de consejo, resuelve hacer los corrimientos respectivos de los concejales ante la vacante que dejan los cuatro concejales. Entonces, en ese sentido ya se hace el corrimiento de los concejales que estaban como noveno y décimo, que pasan a ser sexto y séptimo, y así sucesivamente los suplentes entran ya a hacer ese corrimiento respectivo para ocupar ahí ya la titularidad. Vamos ahora a un giro en la información. Las calles de la zona 1 de la ciudad de Guatemala se transformaron en un vibrante escenario de amor y compromiso durante la segunda marcha por el bienestar animal el fin de semana. Le invitamos a que nos comparta imágenes. Si usted asistió a esta marcha, recuerde que tenemos habilitado para usted el espacio de Guaterreportal 4003-3859. Veamos las imágenes. Somos la voz de los que no pueden hablar. Fue una de las frases expuestas en los carteles dentro de la segunda marcha por el bienestar animal que se realizó este domingo. Las calles de la zona 1 capitalina se llenaron de amor y ternura durante el recorrido de la marcha, la cual busca fomentar conciencia entre los guatemaltecos. Patitas a la obra se crea por el amor a los animales y es una organización que no solo busca rescatar, sino también lograr la mejoría de la ley de bienestar animal. Así es, la idea de la marcha nació el año pasado. Queríamos hacer algo más que lo que ya hacíamos, que era rescatar y ayudar animales de la calle. Y decidimos convocar una marcha para unirnos y hacer presión para que mejore la ley de bienestar animal. El propósito de esta ley es establecer las normas necesarias para salvaguardar y promover el bienestar de los animales, asegurando que se les trate con el respeto y el cuidado que merecen como seres vivos. Tratemos al mundo y a los animales con respeto y podemos empezar con los animales de compañía, pero esto se puede extender hacia todas las especies que habitan el planeta. La energía y el entusiasmo mostrados por los asistentes sirven de inspiración para seguir luchando por el bienestar de nuestros animales. Para Noticiero Guatevisión, Emilio Chan. Es así como ponemos punto y final a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión, la primera emisión de la semana. Como ve, ustedes estuvimos cargados de noticias y le agradecemos de parte de todo el equipo de Guatevisión y Prensa Libre por elegirnos todos los días para informarse. Mi nombre es Rocío Lazo y como siempre es un verdadero gusto poder acompañarle y darle a conocer las noticias más importantes. Buena semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!